Hechicero Zerfhab, Milliped, Peastop 2 Ninja, Commando No me hecha Meratu de acá, está el... Eidolon Rescon Fractalus Buena, querido Siguero del juego del recuerdo, ¿cómo están? Oye, ¿Cómo han estado, weón? Estaba viendo los juego, para seguir jugando Oye Sigamos este fin de semana Con Juegos del Recuerdo Si quieren que sigamos Tratemos de llegar a los 2000 suscriptores Sería la raja Si llegamos a los 2000 suscriptores Continuamos este viernes y sábado Sin parar Jueguitos de Atari Te dejo sin inquietud Nos vemos entonces